Estamos transitando la semana del festejo del domingo del Día del Padre, así que bueno, Maites quiere aprovechar a brindarle a todos sus clientes la posibilidad de comprar un regalito para papá. ¿Qué hay de oferta? ¿Cuáles son algunas de las propuestas o de los regalos que más llevan? Bueno, si bien se está sumando también al tema de inicio mundial, así que bueno, lo que está aprovechando los clientes es a llevar los televisores, ¿no es cierto? Los LED de 65, 55, 43 pulgadas, que por ahí es lo que hoy se está eligiendo para papá y toda la familia. Cada vez los queremos más grandes. Cada vez, exactamente, mejor imagen. Este es el producto estrella de estos últimos meses, ¿no? Sí, la verdad que sí, en los últimos meses se ha anotado la venta de televisores, sí. ¿Hay ofertas en particular en teles? Sí, tenemos oferta en el televisor de 65 pulgadas, 4K, está en 24.999 pesos, que es un muy buen precio, en marca Steel Home, y también contamos con el de 50 pulgadas en 12.299 pesos, y bueno, después hay pulgadas más chicas también, ¿no es cierto? Pero esas serían las ofertas hoy para papá. Está la familia que dice, bueno, no llego al tele, pero una buena afeitadora, una cava, nunca viene mal en la casa. Exacto, sí, por supuesto. Tenemos afeitadoras, hasta un 40% de descuento, para que sea accesible, que todo el papá pueda tener su afeitadora, conjunto, colchón somier en oferta, en 7.999, las cavas de cerveza, que por ahí también es algo que al papá que le gusta la cerveza, más la que el vino, y bueno, sí, en realidad hay muchas ofertas y promociones, cortacabello, notebook, parlantes, para papá, la verdad que es variado. Entre nosotros no hay ni siquiera 10.000 personas que nos escuchan. Llega la señora de la casa y dice, bueno, quiero regalarle esto a mi marido, y de paso nos sirve a todos. Exacto, sí, 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 suele suceder, exactamente. ¿Se puede pagar con tarjetas? Sí, exactamente, en esta semana tenemos las promociones, además con las tarjetas locales, tarjeta central, que tiene 5 cuotas sin intereses, y además tenemos un plan especial para hasta fin de mes, donde de 6 a 18 cuotas, son cuotas fijas, que tiene un reintegro del 20% que se lo realiza la tarjeta central. Y con tarjeta mutual estamos comenzando las 6 cuotas sin intereses a partir de jueves a lunes inclusive. Así que bueno, y además todas, ahora 12, ahora 18, las 12 que son 11 de tarjeta naranja, tenemos promociones diversas, digamos, tarjeta, promoción para el que compra de contado que tenga un descuento extra esta semana, y el crédito Maite, que también continuamos. ¿Las tarjetas locales son un poco el caballito de batalla al momento de concretar la venta? Sí, la verdad que sí, funcionan muy bien, y siempre la gente aguarda estos planes especiales de cada tarjeta, y sí, ya esta semana se ha notado muchísimo el movimiento, sí. ¿El sábado tienen algún horario especial, Graciela? Hasta ahora no lo tengo confirmado, el horario es de 8 y 30, 12 y 30, y 17 a 20. No me han confirmado si vamos a ampliarlo un poquitito, puede llegar a serlo, vamos a colocar el horario en el salón por las dudas, si fuese mayor. Muchas gracias, como siempre. No, gracias a vos, y un feliz día a todos los papás, a ustedes y a todos los oyentes. ¡Gracias!